La directora del Servicio Canario de Empleo, Dominica Fernández, ha dado a conocer hoy los datos del paro en Canarias, los cuales se han incrementado en 7.400 personas más en el tercer trimestre, según cifras de la encuesta de población activa. En la provincia de Las Palmas tiene un mayor número de desempleados, 203.100, frente a los 175.000 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al desempleo por sexo en este tercer trimestre, el porcentaje de desempleado masculino es del 33,15, mientras que el femenino es del 34,20%. Al finalizar la rueda de prensa, Manuel Moreno, presidente del Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo, ha informado a los medios de lo siguiente. Se han reducido las partidas dedicadas a las políticas activas de empleo y eso va a llevar a cabo que se dejen de prestar servicios a los desempleados y apoyo a los programas de creación de empresas, de potenciar la contratación directa de desempleados, con lo cual va a repercutir que si ahora tenemos un 34% de desempleo, nosotros prevemos que puede subir a un 40% o más del 40% de desempleo, lo cual es una cuestión bastante grave, tal cual está la situación con un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza, que también subirán esos índices. Entonces ya estamos denunciando esta situación y vamos a realizar una serie de acciones, como encierros, como participar en la manifestación de la huelga general, conjuntamente con el resto de sindicatos y demás, para denunciar esta situación y hacerlo visible a la sociedad canaria. ¿Y cómo afecta eso al colectivo de trabajadores? Evidentemente, al reducir las partidas destinadas a la política activa de empleo, pues los trabajos se ven afectados. El empleo público se reducirá también y en una cuantía bastante considerable, aumentando a la vez el desempleo aún más. Entonces estamos luchando, estamos negociando o hablando con la dirección, a su vez hay que decir que está negociando, pero no vemos los resultados, con lo cual prevemos que de aquí a diciembre la situación puede ser bastante complicada para el empleo público. Pero ella ha comentado que no tiene ningún interés en despedir a gente y que tampoco va a suscribir convenios de contenido económico con agencias de contratación temporal, sino que en todo caso para facilitarle el registro de datos. Esas no son las declaraciones que hace la consejera de empleo, van en el sentido contrario. A nosotros nos dicen una cosa, cuando nos sentamos a hablar, pero después las declaraciones que hace públicamente son en el sentido contrario. Y de ellos se están haciendo encomiendas de gestión y dando dinero a fundaciones y a empresas públicas para gestionar orientación, para gestionar asesoramiento, etc. No es real, en la práctica están dando dinero, a la vez que dicen que no hay dinero para el personal y para las políticas activas de empleo, pues están dando dinero a fundaciones y empresas públicas y empresas privadas, privatizando servicios. Esa es la realidad. Nosotros calculamos lo máximo de unos 400 trabajadores de 800, o sea, cerca del 50% de la plantilla ahora mismo está afectada. Aparte de que el personal laboral fijo tampoco está ahora mismo, como está la situación de crisis económica, está a salvo. Pero en principio los que están más afectados son el personal indefinido y temporal que llega, insisto, al 50% de la plantilla. O sea, la precariedad laboral en el servicio con el empleo es de las más altas de la comunidad autónoma. Buenos días. Siempre digo lo mismo, gracias. Es que sin ustedes no transmitimos a la gente lo que estamos haciendo, lo que pensamos, lo que opinamos, etc. Ustedes son básicos para la labor de todos nosotros. Estamos hoy para informarse de un tema de tanta relevancia como los datos de la encuesta de población activa. Les puedo asegurar, como les decía antes, que mi mayor alegría sería poder dar unos datos positivos que muestren signos de recuperación de la economía. Pero de momento, aunque no todo es negativo, sí es cierto que la situación sigue siendo muy preocupante. Empezamos por los datos a resaltar, aunque yo sé que muchos de ustedes lo tienen, pero tenemos que hablar de los mismos y de otras cosas más. La tasa de paro en Canarias, según la EPA, está en 33,63%, o sea, 0,49 puntos más que el trimestre anterior, que era del 33,14. La tasa de paro nacional, ustedes también la sabrán, 25,02, sobre un 0,39% con respecto al trimestre anterior. El diferencial entre la tasa de paro canaria y la nacional se mantiene en 8,6 puntos. Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro por detrás de Andalucía, que acumula un 35,42%. La tasa de paro de hombres es de un 33,15%, sube 0,6 puntos sobre el trimestre anterior, 33,63%, según la encuesta de población activa, que es un 49%, que es un 49% más sobre el trimestre anterior, que era del 33,14. La tasa de paro nacional, 25,02, sube un 0,39% con respecto al trimestre anterior. El diferencial entre la tasa de paro canaria y la nacional se mantiene en 8,6 puntos. Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de paro por detrás de Andalucía, que acumula un 35,42. La tasa de paro de hombres es de un 33,15%, sube 0,6 puntos con respecto al trimestre anterior. La tasa de paro de mujeres es de un 34,20%, sube un 0,3% con respecto al trimestre anterior. El total de ocupados en Canarias es de 746,300. La ocupación baja en el tercer trimestre del año en Canarias en 1,600 personas. Por debajo de la media española, donde la ocupación bajó en casi 100,000 personas, el porcentaje en Canarias ha sido de 0,22 y a nivel nacional del 0,56. El dato interanual muestra también un descenso importante de la ocupación en las islas, con 37,300 personas ocupadas menos, un menos 4,47%. Cifra similar a la media española, que es de un 4,60%. 835,900 ocupados menos en un año a nivel nacional. Parado, según el registro de la encuesta de población activa en Canarias, son 378,200. Ustedes saben que nosotros tenemos también los datos del Servicio Canario de Empleo, que son las personas que están registradas en nuestra oficina de empleo, que son diferentes. Una cosa es la encuesta de población activa, que es lo que estamos tratando hoy. Ya la próxima semana le daremos nuestros datos, o sea, las personas que están administrativamente registradas en la oficina del paro en Canarias, que son diferentes. Son 288,813, como ustedes saben, que hemos hablado de lo mismo. Todos los meses nos reunimos para dar los datos nuestros. El paro registra un aumento de 7,400 personas en el tercer trimestre, lo que supone un aumento del 2%, algo superior a la media nacional, que es de un 0,5%. No obstante, es un aumento inferior a la media española. No, esto es un dato que me equivoqué. Sí, de la interanual, nada. Población activa. Total de la población activa en Canarias, 1,124,000 personas. La población vuelve a crecer en Canarias y aumenta en más 5,800 personas respecto al segundo trimestre, que quiere decir, hay 5,800 personas más que se encuentran activas y que quieren trabajar. Supone un alza del 52%, que contrasta con el descenso nacional. O sea, a nivel en España, en el Estado español, esta población ha bajado, ha bajado medio punto. La evolución interanual continúa dejando un aumento importante de la población activa en el archipiélago, con 12,200 personas más y un alza del humo 1,09%. La media nacional registra un descenso del 0,16%. O sea, en población activa tiene menos 36,200 personas. Conclusiones de estos datos, que es lo que están esperando, porque los datos, ustedes yo sé que son buenos periodistas y los tienen. Los datos no hacen sino... A lo mejor cerramos la puerta para que se... O un poquito nada más. Los datos no hacen sino constatar la realidad del archipiélago y del conjunto de España en estos momentos. Aumenta el número de parados y se reduce la ocupación. Si bien es cierto que el incremento constante de la población activa provoca un crecimiento del paro, que no se corresponde con la cifra real de destrucción de empleo. Es decir, la ocupación baja en 1,600 personas, pero el paro aumenta en 7,400 personas. ¿Cuál es el motivo? Los 5,400 nuevos activos que se han incorporado al mercado laboral en solo un trimestre. En un año son 12,000 personas en todo este año las que se han incorporado en busca de un puesto de trabajo. Ante esta cifra, el Servicio Canario de Empleo tiene la responsabilidad, y así lo vamos a hacer, seguir trabajando, seguir batallando ante el Estado y la Unión Europea para conseguir la financiación necesaria y que permita atender a un mayor número de desempleados. En este momento es urgente atender a las situaciones de necesidad que se han generado. Todos sabemos que el empleo depende del vigor que tenga la economía, y de momento esta nos está dando signos de recuperación. La menor actividad empresarial y el cierre de empresas queda reflejado en el incremento de los expedientes de regulación de empleo, 48% más en las islas. Si las empresas no tienen actividad, es lógico que no se genere puestos de trabajo. Los recortes generalizados nosotros en el Servicio Canario de Empleo hemos tenido más de 170 millones de euros de recorte en políticas de activas de empleo en Canarias. Nosotros tenemos a nuestro cargo las políticas activas, que son la formación y una serie de programas que si después quieren les detallo. El Estado tiene las políticas pasivas, que son los pagos de las prestaciones. Como les decía, los recortes en políticas activas de empleo y la práctica de desaparición de los incentivos empresariales y la inversión a la contratación impuesta por el gobierno central nos traen los datos que hoy hemos conocido. O se impulsa la economía y se facilita el crédito, o no hay economía que genere empleo. Quienes genera empleo son los empresarios. Vamos a hablar sobre el tema porque es un tema que nos preocupa y nos importa a todos. Ante todo, quiero dejar claro que nosotros, Servicio Canario de Empleo, vamos a hacer todo lo posible por el mantenimiento de la plantilla de los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. No queremos que se produzcan despidos porque creemos que la labor de cada trabajador es necesaria para gestionar las acciones de formación y empleo que ayudan a frenar el crecimiento del desempleo. Hay que tener presente que sin estas políticas, ahora mismo estaríamos hablando de datos aún más desfavorables. Considero que las políticas activas de empleo son una responsabilidad pública y se deben seguir ejecutando desde la administración pública, tal y como se ha venido haciendo hasta este momento. Esto lo digo con la contundencia debida porque estoy convencida de que la administración pública debe estar ahí para defender a las personas con mayor dificultad, en este caso a las personas que no tienen un empleo. Es cierto que sin los fondos procedentes del pie, nuestra situación es muy complicada. De 42 millones del pie solamente, pasar a 10 es un 76% menos de los fondos que tenemos para políticas activas. Pero no nos vamos a rendir en el empeño de hacer entender al gobierno estatal que Canarias necesita un plan específico y que estos 42 millones son absolutamente necesarios. Ante esta complicada situación, solo podemos volcarnos y poner todo nuestro esfuerzo en hacer más efectivo cada euro del presupuesto de servicios canarios de empleo. Tenemos que ser aún más eficientes y eficaces con nuestro presupuesto. Y en eso estamos. Y en continuar peleando desde la Consejería de Empleo para que el Estado dé marcha atrás a la reducción tan drástica e injusta del presupuesto. Nosotros tenemos que tener medios para la formación, para los planes de empleo y para una serie de actividades que hacemos aquí. Tenemos una población que tiene aún muchas carencias en cuanto a formación. Todos conocemos la realidad social que hay. Cuanto más formación, más posibilidades hay de encontrar un empleo. Y al mismo tiempo también necesita al Estado no solo aplicar recortes, sino también impulsar la economía. Con la reducción que ha sometido a Canarias en obras hidráulicas, en infraestructura, en planes de empleo, y un largo etcétera, va a ser difícil que esta economía se reactive. Nosotros formamos, nosotros incentivamos a la contratación, pero quien genera de verdad empleo son los empresarios, son las pequeñas y medianas empresas en Canarias. Entonces, ¿qué queremos hacer? Y lo hago siempre, porque soy una persona de concordia, a pesar del enfado que tengo en este momento por los recortes que hemos tenido, que son injustos. Pero aquí llamo al Partido Popular a que nos apoye también. Ellos han gestionado esta casa. Ellos han tenido una consejera de empleo. En aquella época había pie, y el pie era muy necesario, tanto en aquella época como en esta de recesión económica. Quizás más aún en esta, por la situación que tenemos en España y en Europa. Entonces, le pido aquí a los diputados, al ministro Canario, que apoye, que impulse, que diga que esta es una región diferente, que somos una región ultraperiférica, que tenemos un pie desde hace años, que lo estamos empleando bien, como lo empleaban los antecesores. Porque aquí ha estado cuatro años un gobierno también del PP, una consejera del PP, con un director general del PP y de Coalición Canaria. Nosotros llevamos, bueno, yo tres meses, pero la consejera un año. Y les puedo garantizar que el dinero se utiliza adecuadamente. Pero también les recuerdo, formamos, impulsamos planes de empleo, pero el empleo de verdad lo genera los pequeños y medianos empresarios. Y sin activar los créditos para los mismos y sin hacer un impulso a esa economía y con los recortes que tenemos en infraestructura, etc., es muy difícil que se genere ese empleo.